Son las nueve de la noche, cincuenta y un minutos, dieciséis grados centígrados. Ponga usted mucha atención a esta información y por favor póngase en contacto con nosotros. Díganos qué piensa. Fíjese que el Congreso del Estado aprobó elevar a nivel constitucional el derecho de todo coahuilense a una muerte digna y respetar su deseo de negarse a someterse a tratamientos médicos para prolongar innecesariamente su vida, por lo que la eutanasia es ahora constitucional. Dentro del paquete de reformas constitucionales en materia de derechos humanos, el Congreso del Estado aprobó la Carta Fundamental de Derechos Civiles anexadas al artículo 7 de la Constitución de Coahuila. En esa carta se establece en el artículo 33 que toda persona tiene derecho a la muerte digna como parte del derecho a vivir dignamente, pero además el artículo 34 señala que la ley establecerá y regulará la manera en que las personas deberán exteriorizar su voluntad respecto a la negativa a someterse a medios, tratamientos y procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, cuando por razones médicas fortuitas o de fuerza mayor, sea imposible mantener la vida de manera natural. Cabe mencionar que salvo que se cree una nueva ley que regule lo anterior, en Coahuila ya existe una ley protectora del enfermo terminal donde se establecen una serie de motivos y requisitos para elaborar un documento llamado disposiciones previsorias. Este documento es el pronunciamiento escrito y previo por el cual una persona con capacidad de ejercicio o bien un emancipado capaz da instrucciones respecto al tratamiento médico que desea o no recibir en el supuesto de padecer un accidente o una enfermedad terminal irreversible que le ubique en un estado en el que ya no pueda expresarse y valerse por sí mismo. Lo anterior con el propósito de que se le garantice su derecho a morir dignamente y se evite en su persona el encarnizamiento terapéutico. Este documento será válido siempre y cuando las instrucciones a ejecutar se den conforme a la práctica aceptada en vigencia como correcta, prudente y acertada desde el punto de vista médico y de acuerdo a las normas establecidas por la Ley General de Salud debiendo el autor designar a un representante para que haga valer su voluntad y decida en su nombre cuando él ya no lo pueda hacer. Con edición de Misael Alemán para Telezócalo, Jesús Castro.